y Tati Cantoral explica que ella está pronto en integrarse a las grabaciones de la serie sobre la vida de doña Silvia Pinal, incluso la actriz contó una anécdota que le compartió la diva del cine mexicano. Y regreso el 12 para integrarme ahora sí a interpretar esa mágica mujer, a esa diva que está plasmada en el cuadro de Diego Rivera, la grande, la única Silvia Pinal, con mucha emoción y mucho respeto. ¿Qué es preparado para este personaje? ¿Y qué les dices a todas las personas que de repente te atacaban? Pues yo creo que todas somos Silvia Pinal y que de verdad cualquier actriz quisiera interpretar a una persona tan fuerte, a la pionera de la televisión, a la pionera del teatro musical, a una productora increíble, política, madre. Creo que evidentemente la señora Silvia Pinal es una heroína. Uno de ellos es que me puse el vestido con el cual la pintó Diego Rivera y te lo juro que la cintura sientes que te vas a asfixiar con todo y lo de nada que estoy así. Entonces salí y se reía y le digo, dime la verdad, ¿no te asfixiabas? ¿Es en serio porque yo no aguanto más? Y me dice, se reía y me decía, la verdad sí. Entonces le pregunté, ¿y por qué quisiste que te pintara parada? Y me dice, me equivoqué. Y fue así como Itati aprovechó para decirnos cómo va la salud del príncipe de la canción, José José, ahora que también está en la serie sobre su vida. La comida con el elenco principal y está fantástico, me dio tanto gusto porque tuve el placer de sentarme al lado de él y habla perfecto, ya gracias a Dios no tiene cáncer, súper lúcido, súper sano, se ve físicamente muy bien y me dio muchísimo gusto y le mando un beso al príncipe, al único, al amor de mi vida, a mi José José. ¿Cuánto fue esta comida? Esto fue hace como un mes. Por último, Itati dijo estar abierta a trabajar nada más y nada menos que con Mayrin Villanueva, Eduardo Santamarina y hasta Javier Posa. Hace unos días platicábamos con Aldo Santamarina y le decía que le encantaría volver a trabajar contigo. Ah, ya, bueno, imagínate, seríamos un éxito, ¿no? ¿Cómo estaría? Imagínate. ¿Le sufriría a los... Ya, ya nosotros en el reggaetón. ¿Cómo es Felicelos, cómo es la... Oye, si fue un éxito el reggaetón, ¿por qué no va a ser un éxito la serie de los cuatro? ¿No? Tengo nada incómoda. Respeto profundamente a Mayrin, me parece que es una actriz increíble. De hecho, el programa que tiene de comedia me gusta y a veces lo veo y me hace reír. Pienso que te puede decir ahora Santa Marina, que es el mejor actor que México tiene, que es mi ex marido, el padre de mis hijos y que está guapérrimo. Y Jorge Posa, imagínate, es un actor que tiene una carrera brillante, que por supuesto que yo con ellos tres, ¿dónde tengo que firmar? Un imágenes de Giovanni Veros informó para La Cuchara Ismael Matúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!